Buenos amigos de Chonji House Hoy les traemos Un cóctel De nuestra cosecha propia Muy sangriente Muy sangriente Vamos con ello Vamos con los ingredientes del Plot Sandy Esperad un momento ¿Qué es esto? Un poco extraño, ¿no? No va a ahorrar Bueno Vamos a decir los ingredientes Y aquí tenemos los ingredientes de nuestro cóctel Tenemos hibiscus Que hemos infusionado Con ginebra Tenemos un almíbar de vainilla Tenemos remolacha Cerezas Que hemos sacado con este Moras Lambuesas Y ahora más Pues Vamos a hacer Plot Sandy Vamos a Triturar todos los Tanto los frutos rojos Como la remolacha Y ya tenemos Parte del tema Lo siguiente que vamos a hacer Le vamos A la coctelera Yarin Seguidamente Fabuloso La ginebra En este caso 30 mililitros Como la tengo con el hibiscus La voy a pasar por Tenemos aquí Lo voy a pasar Un colador Los 30 Y Nuestro Almíbar de vainilla También Que ha pasado Este coctel Es extraordinario Sangriento Sangriento Las Las Pagodis Ay, me quedo por ahí Les voy a mostrar unas fotos Nos vemos Te he echado un chijado De lesos que no hay Nos vemos Te he echado un chijado Te he echado un chijado Te he echado un chijado Te he echado un chijado